Un grupo de sujetos decidieron llegar durante la noche a un cajero automático de la carretera Morelia, al cruce con la avenida Pedro Parra Centeno en el municipio de Trajomulco. Su intención era robar y cargaban hasta con herramienta. Fue en el momento en el que los sujetos dañaban el cajero, que policías municipales los sorprendieron. Los sujetos se echaron a correr, pero se logró detener a cuatro hombres, todos de entre 30 a 35 años de edad. Uno de ellos refirió ser de origen venezolano. Seis, seis masculinos, pero uno de ellos se da a la huida del costado de las brechas que están de aquel costado del fraccionamiento Vista Sur y refieren de otro más, se dio a la huida esto a bordo de un atajo en color gris. Jefe, ¿ya traían todos los implementos para desprender el cajero automático? Pues sí, se ve que tenemos el tanque de buteno y de igual manera otro tanque de oxígeno para hacer la combustión del cajero. No lograron su cometido, únicamente son los daños al cajero. Se les aseguró la herramienta con la que pretendían cometer el robo. Finalmente todos fueron subidos a la patrulla. Autoridades ya investigan si están involucrados en otros delitos. Destrozado de la parte frontal y a orilla de la carretera, fue como terminó este vehículo. Había colisionado en la parte trasera de un tráiler. El accidente sucedió minutos después de la medianoche sobre la carretera a Morelia, metros adelante del macrolibramiento, en la zona de Buenavista. Al sitio tuvieron que llegar bomberos con equipo de rescate, ya que el conductor se encontraba atrapado. Luego de algunos minutos fue liberado y después lo llevaron a un hospital en condición grave de salud. Elementos de la Policía Federal resguardaron el percance. El tráiler que participó se dio a la fuga.